Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si hundiría. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no era mía. Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si hundiría. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no era mía. Te recordaré. Te recordaré. Te recordaré. Te recordaré.